Fijado el último panel, se anunciaba que la restauración de los mayores exponentes de este arte en Cienfuegos había terminado. Hace cuatro años que los vidrieros españoles Hermanos Barrio iniciaron su rehabilitación por encargo del Obispado de la Diócesis de Cienfuegos y Trinidad. Colocados en 1871, dos años después de la terminación de la Catedral Nuestra Señora de la Purísima Concepción, sería la primera intervención integral a cargo de la empresa ibérica con más de 40 años de experiencia en toda Europa y esta, su primera encomienda a Yen de los Mares. Comenzaron con el desmontaje de los 15 ventanales creados por el afamado maestro vidriero suizo Jean-Louis Gaspar Gessel, autor de grandes obras en 52 departamentos franceses y en 12 países, y entre ellas las de Cienfuegos, únicos ejemplares en Cuba. Se procede después a la protección de todos los ventanales con una protección extra fuerte de vidrio y de aluminio que soporta los huracanes y los fuertes vientos, y después en diferentes fases se ha ido restaurando, transportando los trabajos ya realizados hasta acá. Las piezas de menor deterioro se rescataron in situ con la participación de los alumnos de la Escuela Joseph Tantet de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Luego fueron completando las policromadas imágenes de los 12 apóstoles. Las últimas cinco acaban de ser emplazadas. Partes de Viria se habían caído con un huracán en el 2010. Con mucha paciencia, el personal de la catedral los recogió, todos los fragmentos, y entonces allí, en nuestro taller, hemos conseguido recuperar todo el material original, por muy fragmentado que estuviera. Estudiando minuciosamente las exquisitas técnicas, color y estilo pictórico del autor, y respetando los métodos ancestrales, crearon dos de las monumentales piezas que habían desaparecido en el huracán de 1936. Un trabajo costoso, pero cuyo verdadero valor para los hermanos barrio es el inmaterial. Venir acá y restaurar obras de esta calidad, tan lejos de Europa, del sitio donde se fabricaron, es un privilegio. Yo siempre he entendido todas las restauraciones, todas las obras que han pasado por el taller, no solo como un modo de vida, no solo recuperar una parte de la historia y del patrimonio, sino una magnífica escuela en la que aprender. Tú aprendes de los grandes maestros y estas me han dado unas lecciones muy grandes. Vidrieras que devuelven al templo su atmósfera espiritual y 15 obras de arte al patrimonio de una ciudad que llegará en 2019 a su bicentenario. Ismari Barcia, Noticias Ur.